El negro te quiere mucho, nena, quiérelo tú, quiérelo tú también. El negro es bueno, él te saca a pasear, él te llega a bailar. Y si se pone celoso, no se lo tomes a mal, que un negrito cariñoso, no se encuentra donde quiera. Quiere, quere, 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 camina de la sala a la tiza. Si el negro te pide un beso, nena, tú júgale dos, tú júgale dos también. Que el negro es bueno, si se compra después, ropa del tema. Si tú te lo di.